Recibimos a los Dogbangers, que siempre están con nosotros para platicar sobre temas de mascotas. Ahora vamos a una alternativa, ¿no? Pues no es variar, ¿no? Pero bueno, sí es variar un poco. Pero al final de cuentas, el objetivo de fondo que siempre buscamos, que es la educación, la educación, pues nos lleva, incluso el activismo que hacemos, nos va llevando, ¿no? A temas que vamos descubriendo como interesantes para compartir. Y a veces insospechados, ¿no? Definitivamente. Pero mira, la realidad siempre se termina imponiendo. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los burritos? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaste al tema? Que, ah, mira, esa pregunta me gusta. Fue, como dices, de forma fortuita, ¿no? Que ni lo ves venir. Sucede que fuimos a traer, ya hace un poco más de un, a rescatar un burrito al Estado de México, ¿no? Tenía una laceración, su ojito prácticamente de fuera. Pero necesitábamos aliarnos con alguien con más experiencia en este tipo de animales. Y contactamos a Burrolandia, que es una organización, un santuario para la preservación del burro mexicano. Exacto. Que está en Notumba, en el Estado de México. Por Teotihuacan, ¿no? Por Teotihuacan, muy, muy cerca de ahí. Cerca de Puebla, del centro del país, ¿no? Así es. Este, ellos están, se fundaron y comenzaron desde el 2006, ¿no? Hacer, hacer esa actividad. Y bueno, pedimos su ayuda y la verdad es que los administradores son hermanos, excelentes personas. Vaya, dieron de sí todo lo que pudieron y trasladamos al burrito hasta aquí a Puebla. Y actualmente aquí recibe atención integral, ¿no? Ya por responsabilidad de nosotros. Pero ellos fueron los que realmente nos hicieron descubrir ciertos datos que alarman, que incluso te hacen generar conciencia, ¿no? Que ahí fue donde comenzamos a leer también y a corroborar que de acuerdo a censos agrarios del Inegi, estamos hablando de cifras oficiales del Inegi, a principios de los años 2000, existía un millón y medio de burritos en el país, en México, lo cual de todas maneras me parece un número muy reducido, ¿no? Bueno, a mediados por ahí de 2016 se actualiza el censo agrario del Inegi y resulta que se calcula que hay medio millón, 600 mil burritos, ¿sí? Y del 2016 a 2023 se está hablando de 300 mil burros en México. 300 mil burros en México. Por ahí hay algunas opiniones que dicen, no, hay más. Bueno, ponle tú que fueran 600 mil, el doble, porque el Inegi no contempló ciertas, ok, el doble. Sigue siendo alarmante, ¿verdad? Y pues hacer consciente de decir, bueno, este animal en los años 1500 llega y comienza a agarrar popularidad en México porque era usado, era explotado y entonces tenía un valor importante. Claro. Conforme la tecnología comienza a avanzar, alcanza, no sé, la facilidad de tener una moto, de tener un carro, de tener una camioneta, empieza a desplazar el valor, el valor en el trabajo del burrito. Pero lo que creemos y queremos compartir es que no se pierda el valor como un ser, ¿no? Como un animalito más que tiene. Hay razas mexicanas. Exacto. Se han creado razas mexicanas. A lo largo de los siglos la alta selección de ciertas características genera las razas. Están reconocidas las razas mexicanas. Bueno, hay que preservarlas, ¿no? Todo aquel que en un momento dado tenga contacto con este ambiente de los burritos y eso, recordar que están en extinción, que hay que cuidarlos. Ahora sí que hay que comenzar a verlos como un tesoro, ¿no? Para que se mantengan más allá de que antes eran usados mucho para el trabajo. Claro. Quizá es muy interesante, ¿no? Cómo se van imponiendo las formas de producción, de transporte y ciertas especies ya no tienen la importancia, entre comillas, ¿no? Así es. Que se tenía y hoy estamos en un caso interesante, ¿no? Porque, bueno, ya está en peligro prácticamente la extinción. Sí, es casi inminente, ¿no? A menos que existan medidas emergentes, importantes, para salvar de la extinción al burrito mexicano, ¿no? Que no queden dispersos por ahí uno que otro ejemplar, ¿no? Un ejemplo es cuando yo entré a la carrera de medicina veterinaria hace muchos años, en mi primer semestre, mi primer trabajo fue sobre el lobo mexicano. Estaba a nada de extinguirse, ¿no? Fue mi primer trabajo de investigación. Y años después, yo vuelvo a revisar notas, vuelvo a meterme a leer, y pues ha sido salvado, rescatado, en buena medida, con grandes esfuerzos el lobo mexicano. ¿Sí? Ha sido reproducido, o sea, etcétera. Es decir, cuando se quiere, cuando se generan las acciones necesarias, se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Hay casos verdaderamente bien interesantes. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es la complejidad de un animal como este? Se puede, no de mascota en ciudades, pero sí se puede tener a lo mejor en ranchos, en casas amplias. Pero, ¿cuál sería la complejidad en la que se enfrenta una persona que quisiera apoyar a uno de estos burritos, ¿no? Claro, pues sí, como lo dices perfectamente, primero que nada, el espacio, ¿verdad? El espacio, porque evidentemente, bueno, el que rescatamos ahorita pesa 130, 135 kilos, ¿no? Nada más. O sea, yo que estoy acostumbrado, que tengo perros gigantes, de ese, pero no, estos sí son perrotes, grandotes, que 70 kilos, ¿no? Claro. Ah, el burrito desnutrido anda en 130 kilos, ¿no? Pues imagínate los burros más grandes, los más... Sí, sí, sí. Entonces, el espacio tiene su... Ahora sí que tiene su chiste. Claro. La alimentación, pues saberle bien también. Este tipo de animales pueden llegar a tener y a sufrir ciertos problemas digestivos que incluso los pueden matar de un día a otro cuando se les genera una dieta abrupta que les puede generar gases, ¿verdad? En un momento dado y colapsan y mueren muy rápido. Los equinos, si no se atienden de eso, ¿no? Entonces, sí hay que aprenderle, ¿no? Claro. Claro que quien tiene un terreno grande, un buen espacio, los puede tener, pero sí hay que aprenderle, ¿no? Porque no son perritos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es a lo que estamos más habituados. Sí, 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 claro. La gente de campo y evidentemente, conforme las zonas rurales, han ido perdiendo auge y las grandes ciudades, ¿no? Entre más moderno es el país, más ciudades grandes, pues el perrito, el burrito ha ido desapareciendo precisamente por eso, ¿no? Claro. Entonces, normalmente su ambiente es más rural, ¿verdad? Pero yo creo que de alguna manera, de hecho, hemos hecho el llamado a que la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado se integre dentro de las autoridades competentes en la ley de bienestar animal, es para generar programas en general de bienestar animal y todo eso, y le estamos haciendo el llamado ahí y también a ciertos legisladores para que generen programas específicos para equinos. Claro. En realidad es a partir de ahí de donde van a surgir las iniciativas, ¿no? Y los demás, pues tenemos que impulsarlo y todo. Pero a nivel cultural, a nivel de conciencia, pues qué padre tener ya el foco amarillo uno, y decir, oye, ¿en qué te puedo apoyar para que el burrito esté mejor? Oye, ¿en qué te puedo apoyar para que en un momento dado, si se pueden reproducir, se produzcan? Gente capaz de hacer ese tipo de cosas existe en el país, en todos lados. El problema no nada más es de México, ¿eh? Un dato interesante es que en toda América solo hay 7.7 millones de burritos, en todo el continente, ¿no? Pero México demostró que pudo salvar, está sacando, sacando de la zona de más riesgo al lobo mexicano. Yo creo que aquí a un legislador que le comenté el dato se quedó así, es que eso no se sabe. Sí, sí, sí. Es que eso no se sabe, entonces a lo mejor por eso no se ha hecho nada, ¿no? Oye, y ahí aplica un poco estas teorías del especismo, ¿no? De pronto hay especies que pues no están en el radar, ¿no? Así es. Por ciertas circunstancias económicas sobre todo, ¿no? Sí. No están en el radar y bueno, pues creo que este es uno de los casos, ¿no? El especismo, sí, un poquito todavía, todavía un poquito difícil de entender para la mayoría. Son términos que vamos adquiriendo relativamente de forma reciente, ¿cierto? Entonces, este, pero sí, somos muy empáticos con unas especies. Exacto. Las más cercanas, los perritos, los gatitos, ¿verdad? Algunas aves domésticas, que no deberían de serlo, pero que las hemos domesticado y algunos roedores, ¿no? Como cuyos, hámster. Sí. Pero con otras especies no, entonces eso precisamente, sí, con el burrito viene el especismo. Además de que a nivel cultural, como tenemos mucho el denostar a una persona, ya sea de juego o no de juego, usando el término burro. Exactamente. Burro en nuestra asa, en nuestra asa cultural, el burrito no vale. Sí. No vale. Digamos, el valor es menor. El valor es menor, lo devalúa, ¿no? Y el valor que tenía era precisamente en términos económicos. Así es. Y como ya no se utiliza, pues su espacio es reducido, ¿no? Así es. Oye, pues qué tema tan más interesante. Verdad que sí. Luego vengo nervioso de que si el tema que vamos a abordar está chido o no está chido, pero tú me salvas cuando me dices, bueno, el tema está interesante. Es muy interesante, es muy interesante porque se sale un poco de los parámetros que regularmente usamos aquí en esta columna. Así es. Pero creo que lo importante es ir abriendo brecha, ¿no? Eso. Ir abriendo temas que a lo mejor no están mucho en la agenda. Así es. Pero que nosotros, pues como medio público, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Es correcto, de eso se trata. Así es que de eso se trata, querido Dario.